¿Sabías que en España entre 800 mil y un millón de personas están anticoaguladas para prevenir el ictus? Rafael y Ana María son un ejemplo de ello y han querido contarnos su historia. A lo primero pensé como no sabía lo que era, pero cuando me lo tomé pues me iba bien. Como no he hecho nada que no podía hacer antes, pues lo llevo muy bien. Yo me voy al mercado sola, yo cuido a mis nietos, yo me hago mi comida, yo de cuando en cuando me voy por ahí con una amiga que tengo. Es decir, bien, la más de bien. De buenas a primeras te encuentras con una cosa que no conoces, que no tenías. Te dice un médico que tiene una patología que para prevenir que te dé hemorragia o otros posibles infartos y incluso ictus cerebral, porque tienes que tomar un medicamento que hasta entonces desconocía. Por esta razón las asociaciones de pacientes FEASAN y FEI en colaboración con Beringer Ingelheim trabajarán en la educación sanitaria de pacientes anticoagulados. Ayúdanos a dar a conocer esta campaña y que las personas que están anticoaguladas puedan vivir más tranquilas. Hazte una foto y compártela en tus redes sociales con el hashtag MásTranquilo. Rafael y Ana María lo tienen claro. Si quieres saber más sobre sus historias no te pierdas sus vídeos completos.